Voz de la Patria Grande Continúa la investigación de los casos de pederastia en la Iglesia Católica en Bolivia. En el marco de procedimiento, la Fiscalía y la Policía allanan oficinas de sacerdotes jesuitas y arrestan a un cura. Se informa que fueron incautados múltiples documentos que serán analizados dentro de casos abiertos sobre abusos sexuales en la Iglesia. Con el fin de erradicar la pederastia en Bolivia, los autoridades proponen penas más duras para quienes encubran este tipo de delitos contra menores. Se trata del otro proyecto que impone que no prescriban los crímenes y la creación de una Comisión de la Verdad, entre otros puntos. La normativa fue redactada por el gobierno de Arce luego de revelarse los crímenes cometidos por el pederasta jesuita español fallecido en el 2009, Alfonso Pedrajas, contra al menos 85 menores de edad. La presidencia boliviana condena que estos hechos fueran encubiertos por la Iglesia Católica y expresa su indignación por las más de 200 denuncias de violación de menores por sacerdotes. La ministra Marianela Prada pide una investigación detallada. Además, asegura que desde el Ejecutivo ejercerán más control sobre la rotación de curas dentro de la Iglesia Católica. Sacerdotes que tienen en otros países denuncias por posibles hechos de violación o que están siendo investigados, sean enviados a nuestro país sin que aquí la Iglesia haga nada para que estas personas ingresen. La institucionalidad religiosa, nosotros no somos un basurero de violadores y aquí vamos a hacer respetar la ley y los derechos de nuestra niñez. Voz de la Patria Grande